Unidas Podemos Hemos presentado una denuncia por crear un registro del Partido Socialista ilegal para hacer nombramientos ilegales dentro de los puestos de la Administración Pública que se aprovechan de ello todos los partidos políticos y Unidas Podemos no se ha personado Hemos presentado desde Justicia por la Sanidad una denuncia por manipulación de las listas de espera y malversación de fondos públicos por parte del actual gobierno andaluz pero que lo hacía igual el anterior gobierno socialista en conivencia con Ciudadanos que ha ido a Sevilla, a la Fiscalía de Sevilla se han personado un montón de personas afectadas la gravedad que tiene la manipulación de las listas de espera y Unidas Podemos no se ha personado Hemos denunciado la crisis de la listeriosis pero más que denunciar a la empresa que ya la habéis visto que están ahí metido en prisión hemos denunciado a otros responsables que son el actual gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Sevilla que tardaron 15 días en dar la alerta sanitaria que están indignadísimos todos los servicios de medicina preventiva de todos los hospitales de Andalucía y Unidas Podemos no se ha personado hemos denunciado el fraude en tres querellas fraude en contrataciones fraude de ley donde los partidos políticos que vienen gobernando en estos últimos años se salta en toda la ley de contrataciones públicas y colocan a los afiliados o digamos cercanos apesebrados en una palabra afines a los partidos políticos está todo ahí en los juzgados con informes de la UDEF de la UCO favorables y Unidas Podemos no se ha personado hemos denunciado el caso que ha habido donde han sido afectados varios niños que han consumido de forma errónea por las barbaridades que ya sabéis minoxidil un crecepelo y un vasodilatador con los graves efectos apersos que yo ha producido los niños lobos ya lo habréis visto por ahí hemos sido los únicos que eso lo hemos denunciado en la fiscalía y Unidas Podemos no se ha personado hemos denunciado sigo sigo pues esto es lo que pasa que un partido que dice estar por los derechos de los ciudadanos por los derechos de la gente con los más desfavorecidos pues hace caso omiso a las denuncias de una asociación sin subvenciones públicas donde hay miles de personas la mayoría gente humilde gente sencilla la asociación en defensa de la sanidad pública más grande de España y Unidas Podemos no se persona en nuestra denuncia es más la gente de Unidas Podemos que nos ha ayudado o ha intentado tener un acercamiento con nosotros han sido expulsados del partido muy bien pues luego me decís que Unidas Podemos no es igual que Vox y que el resto de partidos políticos actuales de esta mierda de sistema ya ya